Hola, bienvenidos a un podcast más de Alrin Capacitación. Mi nombre es Ana Lizbeth Rivera y soy la fundadora de Alrin Capacitación, en donde para nosotros el factor humano es el elemento más importante en las organizaciones. Hoy hablaremos sobre el primer paso si quieres ser emprendedor. ¿Y cuál es este? Generar una idea. Pero no cualquier idea. Lo importante es que a través de tu idea puedas resolver una necesidad, encuentres la solución. Pero, además, debes sentir la vocación para resolverlo. Es decir, que el tema que tiene que ver con la idea te apasione. Si tú logras resolver una necesidad y logras establecer una propuesta de valor, eso será el inicio para tener un excelente proyecto. ¿Y a qué nos referimos con tener esa propuesta de valor? Es decir, que tú logras identificar qué es lo que satisface, qué beneficio aporta, qué le genera, qué impacto social va a tener. Y que logres que la necesidad de un grupo o de varias personas se logre resolver con tu idea. Ser emprendedor no es fácil. Es un camino que conlleva mucha responsabilidad y también altas y bajas. Pero, al final, también logras obtener grandes satisfacciones y beneficios. Así que ve pensando en tu idea de proyecto si te quieres volver un emprendedor. Mi nombre es Ana Lisbeth Rivera y esto es Arne Incapacitación. Te invito a que consultes nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube como Arne Incapacitación. Sigas el podcast por Spotify. Y recuerda que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchísimas gracias y mucho éxito.